Estas son las iniciativas ganadoras de la categoría económica de la cuarta edición de los reconocimientos Go ODS, los galardones a la innovación aplicada a los ODS. En el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, la iniciativa ganadora es Imagine Planet Challenge, un programa de incubación de más de 2.500 personas emprendedoras. Imparte formación sobre sostenibilidad y emprendimiento, comparte herramientas basadas en el Design Doing y da forma a nuevas ideas de negocio que tienen la Agenda 2030 como marco. Las mejores viajan hasta el Centro Mundial de la Innovación, Silicon Valley. El galardón del ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, es para el Life Ex-Gelens, desarrollado por Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas. Esta iniciativa absorbe la cáscara de huevo de la industria ovoproductora que finalizaría en vertederos, unas 150.000 toneladas anuales para fabricar azulejos, reduciendo la generación de desechos y la extracción mineral. Dentro del ODS 10, Reducción de las Desigualdades, el proyecto ganador ha sido en esta ocasión Visual Five Places, desarrollado por Fusio Darts Technology. Este sistema es capaz de reconocer sonidos relevantes, como alarmas contra incendios o cierre de puertas, y traducirlos en alertas visuales y sensoriales para incrementar la seguridad y autonomía de las personas con pérdida auditiva. En el ODS 12, correspondiente a Producción y Consumo Responsables, el premio es para Masai, Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes, promovido por la Universidad de Granada. Un proyecto que ha desarrollado una nueva generación de materiales asfálticos que reduce el 20% de emisiones contaminantes e incorpora componentes tecnológicos para mejorar la seguridad vial. El proyecto ganador en el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, ha sido All4Zero, un hub de innovación tecnológica para la transformación industrial que nace de la alianza entre empresas punteras del país, ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol. Se enfoca en la detección temprana de tecnologías de descarbonización para escalar su desarrollo en entornos industriales reales, acortando los tiempos entre ideación e implantación.